... Estamos en Olmos, es una cárcel provincial, el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Hicimos una inspección en el día de hoy, junto con la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura. En conjunto, es la segunda inspección que hacemos con Procubín y el equipo de la Comisión. Llegamos temprano a la mañana, junto con Adolfo Pérez Esquivel también nos acompañó. Hicimos una inspección a distintos pabellones, al sector de sanidad, a los buzones, al sector de ingreso. Y bueno, la realidad carcelaria no se diferencia mucho de las cárceles federales que estamos acostumbrados a visitar. Esto es hacinamiento, situaciones de condiciones que implican tortura y diferentes situaciones personales que se salen de lo estructural para ser atendidas más personalmente. Volvemos a constatar condiciones que se repiten, por ejemplo, en las celdas de aislamiento, los conocidos buzones, en donde hay personas en celdas de diminutas dimensiones, encerradas 23 horas al día, sin luz eléctrica, con los baños absolutamente tapados, hay mucho frío. El tema de la alimentación es otra cuestión crónica en todos los penales, una comida horrible, incomible, que la pudimos ver, como así también la atención médica, que es nula, y de hecho hoy tuvimos que personalmente llevar a varios internos para que los vean los distintos médicos especialistas y aguardar a que sean atendidos en frente nuestro, porque hacía mucho tiempo que venían reclamándolo. Y bueno, nos vamos con la misión de mañana urgentemente presentar a Beas Corpus y hacer las denuncias penales porque hemos detectado conductas que rayan o son, nos parecen delictivas. así que en eso vamos a trabajar mañana. ¿Se interested, Pogba construyendo la井 también? ¡Salecied. groundbreaking enEL"! ¡Salecied. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!